Este es un informe especial Antes de ir con el compañero Nelson Sorto, tengo a Enrique Vázquez Vía telefónica nos dice que han detenido a cuatro personas Supuestamente con armas ¿Dónde se ha dado esta detención? Y precisamente están en las afueras de una casa Porque aparentemente ahí podría haber tirado una de las armas Voy con usted, Quique Vázquez Así es, muy buenas tardes compañeros del estudio Buenas tardes televidentes y oyentes Tal y como ustedes lo mencionan Al parecer dentro de las viviendas Según la información que nos han proporcionado elementos de seguridad Son cuatro las personas que ya habrían sido capturadas En este sector de la colonia Tres Caminos en la capital Según la información que ellos han proporcionado Al momento que llegan las autoridades de la Policía Nacional Policía Militar es cuando los mismos han lanzado las armas dentro de estas viviendas Por lo que se está en un proceso de investigación Andaban fuertemente armados según lo que se está manejando preliminarmente por el momento Y a los cuatro lo tienen capturado Se supone que son cinco las personas que están en el lugar Y hay varias versiones Pues algunos de ellos han manifestado que esto se ha generado por el tráfico ilícito de drogas Mientras que otras personas mencionan que es por haber formado parte de asesinatos De alguno de los asesinatos que se ha generado en las últimas horas Pero reiteramos, esta es información preliminar que se maneja hasta el momento Porque no hay un portavoz, un oficial que por los momentos puedan salir al lugar A brindarnos más de lo que está sucediendo Lo que sí podemos mencionar es que hay gran cantidad de elementos De la Policía Nacional, Policía Militar de investigación Está totalmente abarrotado Alrededor de unos 50 elementos son los que están en las afueras de estas viviendas Mientras que otros están en la parte interior Haciendo toda la investigación correspondiente Las cuatro personas que se supone hasta el momento han sido capturadas Están dentro de una de las viviendas Y posteriormente es cuando ya las autoridades van a salir a mostrar Y brindar un informe de qué se trata Reiteramos, esto ha sucedido en la colonia Tres Caminos de la Capital Cuatro han sido las personas arrestadas Cuando llegaban elementos de seguridad Andaban armas en sus manos Y al ver que ellos llegaban Han lanzado las mismas dentro de la vivienda Por lo que reiteramos, son tres las casas Grandes casas, unas casas amplias Que están en proceso de investigación Los dueños seguramente han permitido Que las autoridades puedan ingresar Porque hemos observado como los portones en el sector Están totalmente abiertos Cuando las autoridades están en proceso de investigación De esto que se ha generado hace algunos minutos Y que por supuesto, HCH está en el lugar Informando sobre lo que sucede a esta hora de la tarde Observamos que están elementos de la dirección policial de investigación Haciendo un gran trabajo Un gran trabajo Porque si observamos que aquí han salido huyendo Las personas que formaban parte de estos hechos Sin embargo, de inmediato han sido capturadas Es un circuito cerrado Y eso quizás les habría ayudado a los elementos de seguridad A poder capturar a estas personas que estaban en el lugar Así que lo que podemos informar Desde el lugar, compañeros Regresamos a estudios principales Bueno